Mi nombre es Lina Camero, yo soy diseñadora de la Salt College, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y actualmente soy directora del Diplomado de Personal Branding acá en la Salt College. El Diplomado consta de cuatro módulos. El primer módulo es Autogestión y Autoconocimiento, el segundo es Comunicación Asertiva, el tercero es Etiqueta Social y Protocolo de Negocios y por último está el módulo de la Imagen, de la Imagen, digamos que a nivel integral, que se conecta por último con la marca online, que la marca online es fundamental. El proceso que desarrollamos en el Diplomado es muy importante porque empieza con un proceso precisamente de autogestión, de autoconocimiento primeramente. Uno no puede autogestionarse sin autoconocerse, entonces digamos que en ese proceso es bien lindo porque el participante, en este caso el estudiante, se da cuenta de sus fortalezas, se da cuenta de sus debilidades, se da cuenta de esos objetivos que tiene, esas metas que tienen que empezar a trazar y cómo va a empezarlas a desarrollar, cuáles van a ser como esos pasos, que va a utilizar para ese desarrollo. Le quiero invitar a todas las personas a participar en este Diplomado. Es un proceso muy lindo porque es darse cuenta uno de todas esas grandes cosas que uno tiene para dar, cómo irlas construyendo y finalmente cómo proyectar esa marca personal tan importante vendida en todos los ámbitos, en el personal, en el social y en el profesional. Gracias.